Hoy es lunes 4 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Mientras se movilizaba en una motocicleta entre el corregimiento de Mariangola y el municipio de Bosconia, un hombre identificado como Dionisio Gutiérrez murió luego de haber chocado contra otro vehículo, el cual huyó del lugar sin dejar rastro alguno. Una mujer denunció ser agredida por parte de un policía de civil en medio de una riña registrada en el barrio de los fundadores de Valledupar. Mi esposo estaba defendiendo a un amigo y la agarraron con él. También estaba el policía de civil, cosa que no debió de suceder, de que los policías que están para cuidar la ciudadanía no se habían prestado para eso, de darle esa arma para que me agrediera a mí antes de entrar a la casa y agrediera a mi esposo ya cuando estaba él esposado. El comandante de la policía del Cesar, Coronel Eduardo Chamorro, aseguró que este caso está siendo investigado por las autoridades competentes. Y al parecer se presenta una situación de riña entre el dueño del establecimiento y un particular. Producto del mismo resultan, según lo informado, tratando de lesionar a nuestro policial. De ahí que llega la patrulla del cuadrante, se proceden a capturar la persona agresora y de esto habrá una investigación para determinar cuáles fueron realmente los hechos que sucedieron. Con éxito culminó la segunda versión de Expo Confasesar, una feria creada por la Caja de Compensación Familiar del Cesar, que sirve como vitrina para emprendedores y empresarios locales. Como Manuel Julio Mendoza, de 22 años, fue identificado el joven asesinado por sujetos motorizados la madrugada de este domingo en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. La víctima, quien se dedicaba a oficios varios, fue abordado por dos sujetos quienes les dispararon y escaparon del lugar sin dejar gasto alguno. En el Complejo de Tenis de Valledupar se realizó con éxito el Torneo Federado Grado 4, que reunió a más de 50 deportistas de todo el país. La Policía Nacional dio con la captura de Andrés Felipes Hernández Lima, de 23 años, quien es señalado de cometer varios hurtos a mano armada en la ciudad de Valledupar. A través del Decreto 2267 del 29 de diciembre del 2023 y a la Directiva Transitoria 0005 del 22 de febrero del 2024, emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, quedan suspendidos los permisos para el porte de armas de fuego para preservar las condiciones de seguridad y efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos en los departamentos del Cesar y La Guajira. Al salir de una barbería en el barrio El Carmen de Valledupar, fue asesinado un hombre identificado como Luis Daniel Córdoba, de 25 años, quien era estudiante de Derecho y hermano de una fiscal de esta ciudad. La víctima, quien se encontraba en un local comercial, salió luego de ser llamado por un sujeto en una motocicleta con quien mantuvo una conversación e instantes después le disparó y se dio a la huida. En medio de una riña registrada en el municipio de Agustín Codazzi, fue asesinado a apuñaladas Jaider José Moreno Palmesano, de 33 años, quien sostuvo una discusión con otra persona quien la hirió de gravedad con cuchillo y luego se dio a la huida. Dolor y tristeza ha acusado la muerte de un joven deportista en un accidente de tránsito registrado en la vía que del corregimiento de Palenquillo conduce a la estación jurisdicción de Gamarra Cesar. La víctima fue identificada como Jaider Figueroa Delgado, de 19 años, quien era integrante del fútbol de la estación, quien se trasladaba en una motocicleta cuando perdió el control e impactó contra un muro muriendo en el sitio. ¡Gracias!